Ya no quedan canciones, como les deseo duro, ya no doy ni un punto duro, con recordes que diría que ya no consigo entenderme. Llevo tiempo intentando dejar de ponerme, por más que lo intento, mi cabeza más se pierde. Se me han roto las bombillas de las luces que alumbraba mi camino, las jodieron a pedradas cuatro pinos cantando ya lo divino. Quiero ser el avarista y no me paso de listo, si te digo a la cara que mientes más que no queremos canciones. Ya no quedan noches, ni negras ni redondas, para la gente que habla de lo que realmente importa. Yo le escupo a la luna, para que alumbre tu vida, no voy tocando los huevos, nunca tardé en una. ¡Arriba! Se me han roto las bombillas de las luces que alumbraba mi camino, las jodieron a pedradas cuatro pinos cantando ya lo divino. ¡Cae! Quiero ser el avarista y no me paso de listo, si te digo a la cara que mientes más que a pestañeos no tenemos canciones. Quiero ser el avarista y no me paso de listo, si te digo a la cara que mientes más que a pestañeos no tenemos canciones. Quiero ser el avarista y no me paso de listo, si te digo a la cara que mientes más que a pestañeos no tenemos canciones. Quiero ser el avarista y no me paso de listo, si te digo a la cara que mientes más que a pestañeos no tenemos canciones. Y muere a todas horas gente dentro de mi televisor.